James Rodríguez ingresó al minuto 43 del primer tiempo por Thiago, quien salió lesionado, en la victoria de 2 por 1 del Bayern Múnich sobre el Anderlecht con goles de Lewandowski y Tolisso. Bayern Múnich confirmó su lugar en la siguiente ronda de la Champions con el triunfo como visitante ante Anderlecht, un partido cerrado y con pocos espacios, logró ser resuelto con la movilidad de Tolisso y la precisión de James. James muestra su nueva faceta en el Bayern como creador más allá de sus goles y, asistencias que nos tiene acostumbrados, está haciendo algo mucho más importante, dirigiendo a los bávaros y llevándolos a la victoria, no cabe duda que es la nueva versión del 10 moderno. Anderlecht